No hay no, cuidado, cuidado gente Igual porque vas al hotel Hard Rock 5 estrellas si tienes techo y no puedes ver las estrellas al dormir Una oportunidad dice y es más probable que me gane la tinca y cábala a la vez con chat Y si quiero tomarme un jugo en el restaurante 5 tenedores me darán sorbete de yapa Pobre Eirito nunca experimento una relación así como la canción Otome Dory Tu anime favorito no Hermano que necesidad de estafar a tu gente Mi vida se basa un poco en la canción, en el anime de Otome Dory Se parece un poquito mi vida a Otome Dory Para Kie quiero ir a Las Vegas mejor mandame a Roma, Suecia o Alemania para aprender de sus culturas Si son 5 tenedores es porque 5 personas comen del mismo plato confirma eso hermanito Por eso Smash te decía que eras la llanta de repuesto no juegas nada No vi el anime pero no me digas que en Otome Dory le hacen cachudo al protagonista Iguo si gano el sorteo como viajo si ando en piedras bordas pedirán permiso por mi confirma esa móvil Te mandan una carta hermano, encima te sacan de prisión, tienes que ganar el sorteo como de lugar Hermano si gano el sorteo le puedes decir que me llave el pasaje yo veo si viajo o no Si son 5 tenedores como tomo la sopa cholito de mierda con la mano Hermanito pero en ese viaje viene con azafata incluidad porque si deseo Pero hermano si gano cuanto tiempo en el bus es hasta Las Vegas Si gano el sorteo en vez de ir a Las Vegas puedo ir a la casa de tu vieja cholo concha de tu madre estafador luz Hermanito lindo en vez de ir a mi restaurante 5 tenedores puedo ir a rustica que es mas ficho y mas mejor Hermanito si gano el sorteo puedo venderlo Tengo oro quizá Yo solo tomo gaseosa oro habrá en Las Vegas confirma me cachudito lindo M Hermano pero si gano el sorteo puedes decirle que me el efectivo yo veo si viajo o no Y sigue este burro de mierda Iguito desde que punto de lima saldrá la movilidad para ir a Las Vegas estaré esperando desde las 4 de la madrugada Hermanito si gano el sorteo como van a saber que soy Josie Minik en Atlantic es Mr. Makran Vivo si vivo en Las Vegas para donde darán de viaje Hermanito si gano el sorteo me puede venderlo Bueno hermano porque te has apresurado si teníamos todo loco Puto no has esperado que ni llegue Ancien no No has que fidear loco El Ancien está que se mete a fidear ya 2 o 3 veces Tienes que esperarte loco no te regales hermano Hermano lo estás viendo te estás regalando tranquilo más Por eso no tienes que avanzar tú deja que avancemos nosotros Ni siquiera yo he llegado con Blink y Orkid porque te metes solo Tranquilo más bro Oye retrasado reconcha de tu madre No entiendes hermano que te estás metiendo solo O sea ahí ya acabó la huevada nada más Solo no entre solo nada más Vivo si gano el sorteo me lo pueden cambiar por diamantes en Free Fire Hermanito lindo si no llego a ganar el sorteo me darán al menos un almanaje Confirma eso papito lindo Hermanito si gano el sorteo en el bus me darán agua de muña para el mareo O nada confirma esa nota No le dejen que le guarde esa basura Hay que controlar todo lo de abajo Confirma eso cabeza de tinta Hermanito si gano el sorteo Puedo ir a un restaurante que den un tenedor y una cuchara No se comer con 5 té Parece estafa hermano Revise en la terminar de Trujillo y no hay bus a Las Vegas Hermanito lindo puedo pedir mi guiso de fideos en el restaurante 5 tenedores y comer con manito Higuito yo no necesito tus 5 tenedores para comer mi polipapa Eso se come con las manos gracias Hermano si vivo en Puno como me recoge el avión a mi casa si no hay aeropuerto Higuito si gano el sorteo me pueden guardar el pasaje es que salgo de cana en 2 años Ya deposité mis 60 soles para el sorteo espero ganar hermanito Madre bling de mierda Oh hermano dicen que no y se están metiendo weón Parecen giles oye Están diciendo que no weón Porque no vaquean loco Hermanito confirma si en el helicóptero abra a Zapata es que quiero meterle mano como un lagarto Que chucha ha gastado su salto este bajo de mierda Mira 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 Este es un huevón hoy burro de mierda Yo gano solo dice esta mugre de mierda que no sabe jugar Ven acá con chatumare no tienen cobras Que chucha nos vas a abandonar Ven ¿Te has ido? ¿Te has ido? ¿Te has ido? Está muy armada la espectra weón Y el eslar sigue sin ir con nosotros Se está regalando 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 Dos muertos weón y el eslar se separa weón Si me la cache y fue la mejor timba de mi vida o el lagarto timbero futuro papa de tu hijo Sálvame por favor Puta que asco esta gente Aunque baitear como perra para que recién maten Buena bulla CSM que recuerdos cuando estaba en el centro Victoria Amor porque nuestro hijo se ríe como la beba Debe ser porque ve sus streams amor Si por eso debe ser Cholito si no me acabo mi comidita Puedo pedir mi bolsita para llevar para mi cena Confirma Hola cachudo Me van a matar Ay firme que aburrido mano Si yo fuera ese eslar de mierda me hubiera chapado medio mundo weón Me va a sumar Está dejando salir a todos puta Aburrido weón Vamos a tener que chapar con el rating nomás a la mierda Manos que está fácil matarlo weón Pero puta Mira sus items del eslar weón No tiene ni mierda Y encima ni siquiera quiere chapar a nadie weón Mira el aspecto Lo triplica weón en items Nadie ninguno de ustedes tiene como chapar weón Solo tenemos al baboso del eslar weón No voy a dormir yo si tengo un trabajo de verdad Y no la de un payaso fracasado Que me indica Un bolito del eslar que va a plantar cobras Acá el shaman No sabes jugar eslar Van a poner cobras Los anticipamos acá Van a pusear abajo Vengan tres arriba Dejen al rating abajo nomás Dejen al rating abajo El rating que pusee Mira van a poner cobras Ven 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 eslar por favor Mira ese eslar basura loco No pasa nada amor Pero recuerda que si es por la concha Dile que se ponga poncho Ese eslar está cagado loco Ahora se cancela teleports con auto eulearse no Que no 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 Es que el eslar tiene que buscar weón Y está farmeando como bruto men Me da cólera tío La basura del eslar tiene que chapar al espectre Que está farmeando farmeando Y tiene miedo weón Puede meterse y buscarlo loco Mira mira acá por ejemplo Ahí puede matarlo Pero weón no tiene iniciativa Pues no sabe No sabe que hacer Solo sabe matar creeps este weón Como puedes hablar de cinco tenedores Hay con la justas con 7 sopacholito motoso Mira mira el espectre Si tan fácil es porque chucha el siguiente dota No sacas eslar fijo de perra Amor es cierto que la beba te dio anal Es cierto iguo pero uso poncho menos mal Ya me había asustado amor Chápalo 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 Tengo das tengo das Ayuden al redking Ayuden al redking Llego 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 Acá ya la cagaron estos weones Tan cachudo Romemos rojemos rojemos todo Por fin una y por ellos Nada más que la han cagado Si ese espectre no la cagaba Nunca chapamos Viste cerraste el casi saca rampage el slark Quien lo diría basta con cerrar tu boca Arriba 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 Si cancelo es lo único Q sabes decir Pero xQ no cancelas tu relación con la canina Tienes 10k de oro Compra algo cholo bajo No se compra nada bro No sabes el bug de los 10.000 de oro Cuando tienes 10.000 de oro Te darán más 50 de armadura bro Pero eterna Ayya explica el bug de ser cachudo Debe ser interesante Lo único eterno que tienes son los cachos Q te puse yo el chiquito de sideral O sea me están matando Como a que hora sacas tu beca de choliguo Tranqui tranqui O sea te raidean Y no agradeces concha de tu madre Perdiste la humildad ¿Quién me raideó? Como a que hora apagas estas desde endenantes Basta de insultar a Iguo Es nuestro amigo Responde cholo concha tu madre Investión Yo rococo grupa Aún no estoy en el grupo de subs Como hago para entrar La fe La fe La más linda del mundo Cholo concha tu madre De raideo Auron Play enano botao Gracias Auron por el host Gracias Auron papá Grupo carajo Papalindo gracias No se para que practicas cholo Si te darán Paco Pangolier Oso 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 Oso